¿Y eso es el oeste? No, a ver, el oeste O sea, quiero decir que tú te sientes superior al tata ¿Viste lo que hizo Scorpion? No, no O sea, me invitó Ricardo ¿Qué? Me invitó Esto no se puede aquí, güey ¿Qué? Esto Qué cómodo Que ven todos los necesarios que tiene la valencia Es un paneo ¡Qué tranceo está! ¡Happy billete! ¡Happy billete! Ha sido o no el mejor viaje en taxi que hemos tenido de nuestra vida De todos tus amigos Pousers Tú eres como que el que sí te gusta el fútbol, ¿no? Es el Bet, es el Juca, es el Ricardo y el Lobo Sí, sí, yeah, yeah La gente paga millones de dólares por esto y lo dejan ahí Toda la noche y el día están escuchando esa ch... A ver, p***o de ya Eres p***o ¿Cómo que dónde está la mole? ¡Ey! ¡Ya! Con ese güey chole Exponía de fiales Pero a mí, sexo ¿Ya te bajó? ¿De dónde sacaste esto? Javili Bienvenidos a una aventura más En esta ocasión el escorpión dorado se ha visto en la tarea de buscar los rincones y los chiqueros más oscuros de Qatar Estamos en este pinche hotel de lujo ¡Uy! Típico de influencers soberbios de mierda Me dicen que aquí está ubicado una madre que en sus tiempos libres es roba autopartes Y hoy vamos a ver cómo vive en su posilga Tengo aquí una clave que puedo usar para abrir esta pinche celadora Soy yo muy verga ¿Qué pasó? Ya llegó room service Room service ¿Hay alguien en casa? Room service Servicio de despertador ¡Despierta! 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 ¿Usted ordenó un servicio de despertador? ¿A poco vas a despertar? Pinche huevón cabrón No mames 11.29 de la mañana Y este pendejo dormido No mames Son vacaciones ¿Cuáles vacaciones? Ya nos fuimos del mundial No, estamos en Qatar Esta es la pinche vida loca Huey a huevo Ya te vas ¿no güey? Hoy me voy de la noche Podemos descagarla pinche cabrón No mames huele a caca ¿Quién estaba ahí? No mames Qué asco ¿Quién estaba ahí? Bert se fue hace rato creo No mames Qué asco cabrón ¿Era roomie del pinche Bert? Era roomie del Tungas Así es Ay madre Es de las personas que dejan la toalla mojada en la cama ¿Ya viste? Qué pinche asco Esto no se hace güey Pinche Bert Ya no estás en tus moteles cabrón No mames No estás en Puebla pendejote No pinches mames Ya ni el pinche chilango este de Iztacalco para el mundo Ja 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 Ciudad de la sala ¿Cómo es? Iztacalco Ciudad de la sala Su hijo pródigo ha llegado hasta Qatar La hicimos La hicimos Estúpido Qatar nos quitó la voz ¿Por qué te quitó la voz? Para que no te sintieras mal Yo estoy hablando así a propósito Con el clima ¿Qué pedo con el pinche clima? A ver Caliente Deja tú que uno esté en la fiesta Sino que estás sudando como pendejo Todo el día con el pinche sol Y luego llegas a cualquier puta parte Aire Y pinche frío de la verga Con los pinches ubers güey Aparte Si bajas la ventana Te dicen Ah no air No air No no sí Pero aleja de bajar No 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 Escógete una Es como güey Estás de la chingada Pero a ver Platícame ¿Cómo duerme? ¿Cómo duerme? ¿Talones? No Mames Qué asco La traes parada güey Qué pedo Nada Nada más porque me ves tantito güey Ya se te para Nada está Está relax No creo ¿Y a cuántas mujeres has invitado acá? Cero En Qatar Nunca tienes sexo todos los días Porque eres un soltador empedernido En Qatar Cero ¿Por qué pendejo? Porque no me gusta la idea de que me entamben en Qatar güey Platícame a la gente que es legal y que no es legal Acerca del sexo promiscuo y fuera del matrimonio En teoría había mucho más restricciones de las que hubo Estamos de acuerdo En teoría no se podía ni siquiera ir haciendo desmadres No se podía tomar en ningún lado y si había lugares designados para tomar No se podía usar shorts según esto No se podía usar shorts exactamente Arriba de la rodilla Es un pinche mamada que No se podían actos homosexuales Tú aquí sigues libre entonces está todo muy lindo Aquí vemos que Juca y Ver dormían juntos Entonces no había tanto pedo Juntos pero no revueltos Ir borracho por la calle y yo sí fui borracho por la calle varias veces Tomas Sí se tomó No mames no lo puedo dar Debió ser una sorpresa gigante Sobre las restricciones del sexo Que no puedes tener sexo con alguien que no sea tu esposa A huevo Sexo fuera del matrimonio son latigazos y cárcel Todas las cosas que están prohibidas aquí Pues la neta también están prohibidas en México Y no quiere decir que por eso se hagan allá o aquí o no No, no están prohibidas ¿No está prohibido ir pinche tomando en la calle en México? Tomando en la calle sí Pero estar borracho en vía pública tal vez también ¿No está prohibido serle fiel a tu esposa? Sí O sea tener sexo fuera del matrimonio no es lo mismo que ser fiel a tu esposa Es una exclusiva jucatora que todos sean infiales No porque con tu previa esposa, con tu novia que se va a volver tu esposa Si estás casado pues con tu esposa O sea dos novios aquí no pueden picarse la cola No No puede uno chuparse al otro y al otro Pregunto si es parte de la convivencia Según esto no Bueno vamos a explorar que tiene en su cuarto ¡No mames! ¡Guau Juca! He ido a varios cuartos Nunca había visto una pocilga tan chiquita y deprimente Se ve que te tratan cabrón Cada vez vas mejor ¿No? Exacto, exacto Se ve que Juca no vino con televisor allá de entrada Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo ¿Qué pedo güey? Porque yo con otros güey que están con Azteca, con Televisa, con Telemundo Y tú hay mejores tratados en el tema de cuartos Afortunadamente me vale un poquito madres el cuarto A mí no freseo en ese aspecto Vemos que apenas si que cabe Mira, si estás por acá ya está la cocina Si estás por acá ya está el baño Y eso es bueno Pero pues ya es un pedo como europeo ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Ya ven! Vean Como buen pinche youtuber de mierda Soltero, empedernido No mames Juca Ya no tienes 15 años cabrón Acomoda tus cosas ¿Te ve esto güey? ¿Qué voy a ver? Las cosas están acomodadas cabrón Mira ¿Cómo que están acá? Ni están ahí O sea, todo ese pinche desmadre O sea Esto vamos a culpar a ver ¿Y por qué está hecho un desmadre? Es mi rinconcito güey Cerdo ¿Y hoy te vas? Hoy me voy ¿Y qué te vas a poner? ¿Esta? ¿Digo esta? No, no se lo digo ¿Qué pendejo? Te estoy preguntando Esta, esta Me voy a poner Ya te acomodas Ya te vas a salir mamón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡La barriga! Bueno, ¿qué más tienes? ¿Qué drogas tienes? Uy, tienen clásica droga La de Pinky Fletcher Agüitas, ¿quieres una agüita? Ah, tiene refrigerador Uy, no mames Vives en la opulencia Órale Exponiendo carteras Es buena cartera, ¿eh? ¿No te van a sacar de tu management? Cuidado No me da miedo que la veas Espera La opulencia, ¿no? No solamente regala En su pinche su vez Dinero Sino que lo tiene acumulado Miren, nada más Te voy a dar Estos catariz Fresquitos que estén aquí No sé cuánto valga esto Pero te voy a dar Show him some love A la verga Esto es para ti ¿Es bueno o no? Bueno De México para ti Esto es más de lo que gana Una persona en un año en México Y él viene y nos lo restriega así en la cara Dice Toma al niño de Bangladesh Así Así se los aventó en la cara A no sé quién Pero Pero al niño de Bangladesh Que nos encontramos el otro día ¿Por qué se los aventaste en la cara? No, no, no Mira, se le... Si no quieres al dinero No lo tienes que estar tirando Lo estoy acomodando, diablo Se le hizo una aportación voluntaria Por sus servicios Ha sido o no El mejor viaje en taxi Que hemos tenido De nuestra chingada vida No hay duda O sea, lee por lejos Esto se va a contar A los nietos de los nietos De los nietos Hubo un día Que un chofer de Bangladesh Imagínate El güey en su casa Cuando llegue No le creyeron Llegó con un propinito ¿Cómo te fue? Me empezaron a pedir Que les pegaran la cara No vas a creer Lo que me pasó hoy El güey lleno de billetes ¿De dónde sacaste esto? Pinche Javibi Gaitán Se dice que ya no te llevaras Con esos malditos ¿No? Te juro que me lo regalaron No mames Pendejo Nadie regala dinero Te lo juro Un chingo de mexicanos Cantaban Se pegaban entre sí Yo los acariciaba Y me daban dinero No mames Eso es inventadísimo Pendejo Hasta le digo a su vieja Pégame ¿Verdad? Y le hizo así también Ah bueno Uy no mames Aquí están todos los partidos Que fue este pinche No mames ¿Qué pedo? Sí ganas bien Todos los partidos de México Ay mira Aquí vemos La triste realidad de Juca Viniendo hasta el otro pinche lado del mundo Para ver perder a su pinche selección Bravo don pendejo Ya estarás contento Sí estamos tristes ¿no? Los mexicanos Fuera de mamada Ajá Pues güey Sí como que siempre es Esperado que pasemos ¿Chillaste cuando nos la pelamos? Pues se me salieron un par De cocodrilo ¿Por qué? Porque es decepcionante güey O sea es triste Es triste perder Y más cuando es No pasar a la etapa Que ya estábamos acostumbrados A siempre de cajón pasar Es como güey De todos tus amigos posers Tú eres como que Que sí te gusta el fútbol ¿no? A mí me gusta Me gusta más jugarlo todavía O sea jugarlo sí me fascina Verlo me gusta O sea sí Sí me gusta el grado En el que sí me emputó Pues sí te emputaste Pero no No al grado De los otros güeyes Que les van de mal No al grado del güey Que rompió la tele ¿Por qué no? A ver rompió la tele Esta playera también es de ver ¿De qué me dijo? No mames Güey Te digo que esta es una pinche Posilga de mierda Hasta tienen pulseras Que la gente paga Millones de dólares Por esto Y lo dejan ahí Tirado Estas sí son gorras vergas Y esos lentes No mames Sí se ve cabrón Ah no mames Estos sí se ven de los chidos Pues claro pendejo Vamos a ver Qué tiene en el pinche baño ¿Quién ha prendido el extractor? Porque seguramente Se ha hecho una pinche caca Ese no se puede apagar ¿Cómo no se va a poder apagar pendejo? Toda la pinche noche y el día Estás escuchando esa chingadera Todo el puto día Eres pendejo No, o sea te lo juro De ese ser Ay super Perfumito Tu esta pasta de dientes El agua de Giro De Giovanni De Giovanni Su gildo Su pila Su batería para el canal Esto está media aburrido Muy normal ¿no? De rasuras Esa pinche barbota de Gandalf Güey no sabes cuántas cabezas me llevo Para quitar este pelaje Ay cálmate Tengo más pelo en el pecho que tú pendejo Tengo más pelo en el pecho que tú pendejo Mames pendejo Pendejo Sobrio full sobrio en la mitad ¿Cuántos días pudiste tomar cerveza de todos los que estuviste en Qatar? Todos Todos No mames Pude tomar cerveza todos Porque eres millonario No ¿Cuánto te costó cada cerveza? Estaba incluida Aquí estaba incluida No mames pinche ¿Cómo va a estar incluida? Seas mamón ¿Cuánto es la propina en Qatar? Cero Cero cabrones Y entonces Con que des un 3% Eres chido Pero obviamente pues das Lo que estás acostumbrado a ver en México ¿no? Pues sí Pero estos güeyes por eso estaban Soltando billete a lo pendejo Y los trataban como pinches hack No mames Este güey va a ser amigos del Emir Del Emir Pavón Emir Pavón Sué Más o menos ¿no? Cuartos decorados como casa de abuelo ¿no? Y huelen a casa de abuelo Huelen como a cigarro Así siempre ha olido tu cuarto Pero está bien ¿Qué dice tu tatuaje? El nombre de mi jefa Y el nombre de mi jefe Ay mi amor Mira Lo que hace un niño pendejo Que no se nos puede aprender Para que lo vea Cada vez que se lo vea ¿Cómo se llaman tus papás? Ay pendejo Rosita Y Sormis Está al revés pendejo Ah pelón mortis A ver Platícanos Un poco de catar Mira esto Léenos Está al revés Ah se lea al revés Se lea al revés Efectivamente Mira aquí Dice muy claro Que te vayas a la verga No mames Güey yo pensaba que Yo iba a encontrar con muchas mujeres Sin tropa Esto seguro te sirve Mira esto Esto te sirve No Guía Entraste en un mal día Entraste en un mal día No este Es que ya te estás tirado a la verga Apenas se anda cuadrando el asunto Yo había entrado Porque yo pensé que aquí estaban las morritas No ¿Qué pasó? Y yo dije no mames Las doñas Y resulta que entro al cuarto más culero y aburrido de todo Doha Fue un placer tenerte aquí en MTV Cribs Estos son tus Cribs En Score Cribs Ajá ¿Y cómo van tus proyectos de rap y todo eso que eres cantante? Bien No tenemos grabación de la peda que se hizo aquí Déjenme decirles Yo ya sabía dónde vivía Y por eso llegué rápido a Sote Porque aquí fue de las primeras pinches pedas que nos amanecimos y no dormimos ni mal Es verdad fue el primer día de hecho El primer día terminamos aquí el pinche verde, este pendejo, los cotorros, el Brian y yo Y se puso cabrón Y se puso buena Pedota, sana, así a todas las personas que dicen No, seguro serán unos pasados de ver No mames, aquí hay cinco pendejos Había exceso de rimas Exceso de rimas Lo de flow Déjame ver, déjame ver el pinche brayón Déjame ver Déjame ver Tenemos imágenes Adelante Es el B, es el Juca, es el Ricardo y el Slobo Sí, sí, yeah, yeah ¿Cómo que dónde está la mole? Ya, con ese güey chole Es lobo, vas a remear con Bacardi Ey, estamos aquí en Qatar Chupando Bacardi hasta no parar Tenemos la actitud, tenemos el flow Y vamos a rimar hasta que amanezca Oh Podrías decir mi bro Mi bro Mi bro Querida Con lo que quieras tú más Ven Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú vas a volver 3, 2, 1 Júca se Let's go, let's get it, mami Ya tú sabes, Pakis Ey, Pakistani Ey, vámonos La cama me la hicieron No sé si fue hombre o mujer No sé cómo está el desvergue Hermano Se tapan los ojos Pero yo solo quiero Meterle el despojo Y te despojo de los piojos Que tú tienes, mami Vámonos directo Porque no soy musulmani Así que vámonos Porque yo quiero el after party Con los tres Ferraris Mami, ya tú sabes Cómo está el desvergue Que llegamos en Ferrari After party Nosotros no somos musulmani Pero vestimos armani Pero vamos a darnos bacardín Porque eso está muy suave Eso se permite Y eso te dejan aquí Aunque dicen Tierra Santa Eso no me importa a mí No me importa No quiero Meterme en problemas Traigan a la policía En el armamento Perras Albert Hay que desconectarle Ese cable Porque cada una palabra De su rap Es cancelable Hoy Somos youtubers Pero nos conocen En el banco No mames que Bert Tiene el Bad Bunny blanco No lo había visto No había salido del mercado No pasa nada Yo estoy feliz Por mi carnalo Wow En mi release ¿Quién habla? Oh Abracadabra Este cabrón Tiene muchos conectes Lo que tú digas Me valen vergas Yo le retomo la llamada Mi hermano Wow Estoy perdiendo esa ley Y empezamos Con el flow Aquí improvisando En el cuarto dos veintiuno En el aljabalo Aljabalo Aljabala Aljabi Habibi Ya tú sabes Fucking yeah You wanna fuck with me Baby Ey Dímelo ¿Quieres la verga? No mames ¿A poco conociste a Alex Montiel? Yo no sé en qué momento Me salí Y estaba ese güey Justo cuando te fuiste Llegó güey Siempre tienen un tino Bien cabrón güey O sea bien Apenas están de conocerse Ya sé Ya ni me digas El otro día me dijo Spider-Man también Que lo confundió mucho Con Peter Ajá Un día los voy a presentar Voy a presentar No ya no Ya lo conozco Un día lo subí a mi volante Alex Montiel Al volante Con el escorpión dorado No te quito más tu tiempo Porque se ve que tienes Un chingo de cosas De hecho Te voy a decir una cosa A míos mamada Me ayudaste Porque no sonó mi alarma Y me tenía que haber despertado Hace cuarenta Seis minutos Poco ¿Y hoy qué vas a hacer? Nada ya Hoy nada Chilear Aquí haces la base de chila Estamos viendo Relax ya Tranqui Salir a caminar un poquito más Y nos vamos Exponiendo Sexo Luisito comunica Qué buen sexo Me aventé Ya te bajó Como en diez conversaciones No pendejos Siempre hay que llevar condón Más vale tenerlo Y no necesitarlo Que necesitarlo Y no tenerlo Exacto Eso también le traigo una gartera Extra chico Sí Bueno Ya me voy No sin antes Voy a llevar Unos recuerdos Nada más Qué pendejo Esta me había gustado Lo de aquí abajo Me llevo la de la selección Ya no me sirve Un pantalón extra Nunca está de más ¿Qué es eso? Nada ya me voy Vemos en México Bueno el infierno Pendejo Ay Ya se me cayó la Te rompió tu bocina Te la voy a dejar ahí Por si quieres recoger Los pedacitos Las vemos caras de mi miembro ¡Pero no se los ducho! 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 ¡Pero no se los ducho!